Muy buenos días a todos Lo primero de todo quiero pedir disculpas por esta voz un poco tomada que tengo por una infección bastante fuerte que he padecido en la garganta Quería hablar en esta charla Bueno, más que hablar, más que una charla Quería concentrarme en mí mismo y profundizar sobre lo que significa la coexistencia de Dios con el mal Sobre todo en su expresión más rotunda que es la del infierno Porque hay muchos males en el mundo, pero bueno, son males que van a acabar Son males que tendrán su fin y su consuelo, su reparación El que es cualitativamente distinto es el infierno ¿Cómo puede coexistir un Dios feliz con el eterno sufrimiento? La eternidad de la felicidad paralela al eterno sufrimiento La eternidad feliz de Dios manteniendo en el ser la eternidad del dolor La voluntad de Dios La voluntad de Dios Que quiere Que sigan existiendo Seres eternamente dolientes Este es el tema De esta reflexión Porque podríamos hablar de muchos más males Pero este es el gran mal El mayor mal ¿Cuál es el mayor mal? El eterno ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios quiere permitir tal cosa? Dios podría reducirlos a la nada Y se dirá Sí, pero son libres Bueno, sí, pero También Dios, a pesar de que sean libres Podría decir Mirad Estáis sufriendo de tal manera que Vais a dejar de existir y así descansáis Bueno Este gran misterio Después de darle vueltas bastantes años He llegado a la conclusión De que La solución Que tiene La única solución A mi entender Es que el sufrimiento del infierno no sea paroxístico El sufrimiento paroxístico Es el sufrimiento de una intensidad máxima Como al que le duele una muela De un modo espantoso Que no puede leer No puede ver nada en la televisión No puede hacer nada Más que sufrir, 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 sufrir Pienso que se puede dar en determinados momentos En los habitantes del infierno Cuando ellos mismos se meten En sus propios Odios Pero Que lo normal Es que El sufrimiento del infierno Continuo Diario No sea de tal intensidad Hay un sufrimiento continuo en el infierno Como toda persona mala Como toda persona dominada por el odio Tiene Incluso aquí en la tierra Un cierto sufrimiento continuo En el infierno Podríamos decir que es más No siempre Porque Hay personas aquí en la tierra Que ya están dominadas por el odio La rabia Hacia todo y hacia todos En un grado Sorprendente Esas personas nos ayudan a entender Lo que puede ser la vida en el infierno Porque hay personas que ya aquí en la tierra Tienen el infierno en su alma Estén donde estén Tengan la salud que tengan Tengan dinero o no Tengan una buena familia o no Que les quiere una familia Que les ama Que les ayuda Sin embargo Hay personas Que tienen el infierno En sus almas Así como hay personas Que tienen el cielo En sus almas Aunque todavía no ven a Dios Allí sí que hay una diferencia Sustancial Ciertamente que El saber que eso ya es para siempre Eterno También puede suponer un cambio Sustancial En esas personas Dominadas por el mal Pero Vemos en la tierra Que los que así viven Tienen momentos De una relativa paz De verdadera felicidad También los pecadores Tienen momentos de felicidad Unos más y otros menos Porque En la medida en que una persona Es más mala Gozarán menos De las cosas buenas Pienso que el infierno Es el alejamiento de Dios Tener por delante La eternidad sin Dios No sólo Como una isla Como un náfrago Sino Acompañado De Otros Reprobos Los reprobos Constituyen Una sociedad Del mismo modo Que los demonios Nos consta Por la sagrada escritura Que constituyen Una sociedad Se habla de jerarquías Se habla de una Organización Queda claro Que ellos No son islas Tampoco Al ser Tampoco Al ser seres racionales Son una sociedad Vivir en sociedad Da sufrimientos Cuando vives con personas malas Tienes En ellos Mucha causa De sufrimiento Pero al mismo tiempo También El estar con otros Es causa Es causa de Pequeñas felicidades A veces más grandes Las personas Que constituyen Por ejemplo Un grupo mafioso Aunque asesinen Aunque torturen Pero si se reúnen Y cenan juntos Y pasan una tarde Relajada juntos En la casa Sea jugando las cartas Sea viendo una película Sea tienen momentos De felicidad ¿Por qué eso Ha de desaparecer En el infierno? ¿Por qué la felicidad Natural Ha de desaparecer? ¿Dios añade Sufrimiento al infierno? Indudablemente no Dios los aleja de sí Ya que es lo que han querido Pero No tiene por qué Añadir Más dolor Al lugar del dolor Más dolor Al destierro Estoy convencido De esa felicidad Natural Y de que no es Un sufrimiento Paroxístico Porque si en ellos No hubiera Más felicidad Que sufrimiento Si el sufrimiento Fuera intensísimo Intensísimo Cada día Cada hora No valdría la pena Mantenerlos en la existencia Para ellos Sería un bien El desaparecer El volver a la nada Dios no tiene Que mantener A seres en el ser Para satisfacer Una justicia Él ya es feliz Los que están en el cielo Son felices Han pasado Pongamos Diez mil Millones de años Hasta los mártires Hasta los torturados Hasta Los que estuvieran En un gulag Le dirían a Dios Que descansen Que duerman En un sueño Del que ya nunca despertarán Porque es la nada Parecería Lo más piadoso Además El mal Que hubieran podido hacer Es siempre finito Nadie puede Cometer un mal Infinito Es imposible Incluso si uno Mata A un millón De personas Es un mal Finito Con lo cual La única razón Por la que el infierno Puede existir Sin fin Es porque A ellos mismos Los Condenados Al infierno Les valga Más la pena Existir Que no existir Si existe Un fuego Es decir El fuego Ejemplo De lo ardiente De lo que quema De lo que causa dolor En el alma Ese fuego está En el interior Del alma De los condenados Fueron arrojados Serán arrojados El diablo La bestia Y el pseudo profeta Al lago De fuego Y azufre Donde arderán Hacia los eones De los eones Epi Hacia el interior De los eones De los eones Un eón Es una era Eón de eones Perdón Eones de eones En plural Sin final Puntos suspensivos Hemos pintado Con los colores Más espantosos El infierno Y hemos hecho bien Hemos hecho bien La escritura Nos daba Pequeñas pinceladas Que indicaban Que era El destino Terrible He dicho Pequeñas pinceladas La sagrada escritura No hay ningún Momento Ni siquiera Al final Cuando habla De ese lago De fuego Y azufre El azufre Es tóxico Huele Espantosamente mal Y es tóxico Es contrario A la vida Es el azufre Que emanan Esos seres Llenos de odio Esos seres Que ya no tienen Vida espiritual Y que matarían Cualquier gracia Que viniera A sus almas Y a sus espíritus Los demonios Pues bien Ni siquiera En ese capítulo Del apocalipsis Dios Se solaza En describir Ese lago De fuego Y azufre Siempre son Pequeñas Pinceladas Y muy Sobrias El lugar Del gusano Que nunca Muere Las tinieblas Exteriores El cielo Si que se relata Se describe Con detalle En el apocalipsis Pero el infierno En ninguna parte De la biblia Al leviatán Y al behemoth Si Y hay pasajes En Isaías Y en Ezequiel En que se habla Del príncipe De Tiro Y Bien Pasajes que Indudablemente Retratan La figura De Lucifer Pero Una cosa Es retratar A Lucifer Y otra cosa Es Dibujar Con detalle Cómo va a ser El infierno No lo hace La biblia Alguien pensará ¿Se le ha olvidado A Dios? No El infierno Es un lugar Terrible Espantoso Frustra Aquello A lo que está Llamado Más íntimamente El hombre Pero al mismo Tiempo Dios ha querido Velar Aspectos Que probablemente Humanizaban Ese estado De condenación Porque es verdad Que Un infierno Paroxístico Un infierno De exacerbados Dolores Continuos Sin descanso Si que plantea Un problema Con la bondad De Dios ¿Qué sentido Tendría Mantener En la existencia A seres Que son Solo Puro Dolor ¿Qué sentido Tendría? ¿Para qué? ¿A quién Harían bien? Algunos autores Católicos Beneméritos Por otra parte Decían No Pero serán Testimonio De la justicia De Dios Testimonio Conseguido A muy alto Precio Y además Que algunos De esos autores Creían En un infierno Concedido Con mucha Más generosidad A buena parte De los humanos Nuestro Entendimiento Acerca De Dios Nos ha llevado A comprender Que la condenación Es algo muy serio Si Purgatorio Si Todos Pasaremos Por el purgatorio Pocos se librarán Para muchos El purgatorio Será como un infierno Temporal Es verdad Es cualitativamente Distinto Del Averno Pero Pero bueno Como un infierno Temporal Pero la eternidad Son palabras mayores Y algunos Han pintado Un infierno En el que Dios mismo Se encargaba De proveer El sufrimiento Físico Sobre los cuerpos De los resucitados Que claro Desdecía De la bondad De Dios Desdecía Ese infierno Que clase de Dios Puede mantener Tal infierno La teología Afortunadamente Ha requerido De siglos Para entender Que Las Pequeñas Pinceladas Ningún cuadro La pincelada Aquí Otra Ya Podemos reunirlas Todas Si tenemos Una imagen Más de conjunto Pero ningún cuadro Las pequeñas Pinceladas Son terribles Pero Había que Ponerlas Al lado De un Dios Que es Bondad De un Dios Que es bueno Incluso Con el malo Sin ninguna duda Estoy seguro De que Dios Ha velado Los aspectos No lo dudo Positivos Del estado De condenación Porque ya Lo que les hubiera Faltado A los pecadores Saber Que encima No era Una cosa Angustiosa Día tras día Hora tras hora Dios Ha velado Eso Que hubiera tenido Muy malos resultados Y también El número Si Dios Hubiera dicho No, no Solo se condena Un hombre De cada mil Bueno La gente hubiera dicho Anchas Castilla Vamos a pecar Que ya será difícil Que yo sea Uno de cada mil Además Conozco a muchos En este pueblo De varios miles De habitantes De cinco mil habitantes Conozco a cuarenta Que son peores que yo Hubiera tenido Unos resultados Espantosos Espantosos Por pequeño Que sea el número Proporcionalmente Es Grandísimo En términos absolutos Es terrible Es espantoso Es un drama Es el gran drama Es el gran drama El último drama Que no tendrá solución Porque las voluntades Están petrificadas En el mal No admiten La gracia Y por lo tanto Dios solo tiene Una opción O hacer que no existan O mantenerlos O hacer que no existan O mantenerlos Sin duda Hay demonios Hay reprobos Que hay momentos En que Dicen Ya no quiero seguir Quiero descansar Desanimados Tristes Pero Dios Padre Sabe que no Debe escuchar Esa oración Tendrán una existencia Tendrán una existencia Conocerán una felicidad Natural En medio del sufrimiento Que produce El mal Que llevan Dentro de sus almas El infierno No lo ha creado Dios Pero Dado que existe No dudo en afirmar Que Dios es el Arquitecto del infierno Dios no quería que existiera Pero si existe Que exista De esta manera Y sin duda El infierno Existe Bajo las condiciones De Dios Bajo los términos De Dios No ha lanzado allí A sus hijos Por más que ellos No quieran ser hijos De él Por más que Rechacen Todo parentesco Con él No ha enviado A sus hijos A un lugar Y ha dicho A Dios Allí os apañáis vosotros No los ha abandonado Ellos no quieren saber Nada de él Dios no se hace visible Dios no se hace patente Ellos quieren estar sin Dios Pues bien Dios no les va a forzar A ver Hasta qué punto Su voluntad Determina No infinidad de detalles Todos los detalles Por voluntad antecedente O consequente Porque lo quiera O porque lo permita Lo mismo que en un bosque En la tierra No se mueve una hoja Sin que Dios lo permita Lo mismo pasa en el infierno Lo mismo pasa en el infierno Esto Es admirable Hasta qué punto Dios es bueno Con los malos Hasta qué punto Dios es bueno Con los malos Alguien dirá Pero y la justicia Y la justicia Mira Si supieras Lo que es lo que es el infierno Lo que no harías Es pedir Más Justicia Porque haya Hecho el mal Que haya hecho Siempre fue un mal Finito Si está allí Es porque su mal Llegó A tal Estado Ya no fue una cuestión De adición Sino de cambio cualitativo Y un nuevo cambio cualitativo Que se cerró De forma Perfecta Absoluta Para siempre A la gracia El Espíritu Santo Ya No puede penetrar En ese espíritu Si Dios pudiera salvar A los condenados No lo haría ¿Quién de nosotros? Y Jesús dijo Y vosotros Que sois malos ¿Quién de nosotros? No lo haría Si fuera uno El ofendido Aunque me hubieran Torturado Y sacado los ojos Y cortado la lengua Después de 10.000 millones ¿Quién de años? ¿Quién de nosotros? No diría Ya está Ya está Lo saco Si no Son sacados del infierno Es porque no hay manera de sacarlos Y Dios en las escrituras Ha dejado claro Que el infierno No es eterno Y allí Arderán en el lado de fuego Y azufre Hacia el interior de eones De eones Pero no se nos dice El número Pero no se nos dice Cómo es esa sociedad De los condenados Sí que se nos habla De que habrá un fuego Espiritual El azufre Lo tóxico Lo que mata la vida Sí Cada condenado Tiene un fuego En su interior Que nunca será extinguido Y está rodeado Resuma un azufre Que elimina Toda posibilidad De la vida en él De la vida sobrenatural La gracia Como una tierra Sembrada de azufre Allí no crece nada Nada No tengamos Una visión Del infierno Que nos envilece Ni Dios envía al infierno Por cualquier cosa Ni creamos Que Dios se regodea En el infierno Ni que Dios Ha hecho un infierno Que no es el real Dios Es una madre Para todos Para todos Como quiere una madre A su hijo Pues eso no tiene Comparación al modo En que quiere Dios A todos sus hijos Humanos y angélicos Él nos ha hablado De este espíritu Perdón De este De esta realidad De la condenación Sabemos que existe Porque Dios Nos ha hablado De ella Si no Por nosotros mismos Pensaríamos Que es algo Excesivo Y es verdad Lo es Si es por el objeto Nadie merece Una condena eterna Por lo que haya hecho Pero sí que es eterna Por la única razón Que dijo Jesús Solo hay un pecado Que no se les perdonará A los hombres Ni en este eón Ni en el venidero La blasfemia Contra el Espíritu Santo Cuyo objeto Nunca Se explicó En las escrituras Porque en realidad Robar está claro Cuál es objeto Mentir está claro La blasfemia Contra el Espíritu Santo Es algo más profundo Es Aquel espíritu Sea humano Un espíritu angélico Que ya Rechaza Con burla Groceramente Cualquier acción Del amor De Dios Que viene A salvarlo Dios Arquitecto Del infierno Dios Determinó Todas las leyes Del infierno Por eso En el libro Donde más Explico Todas estas cosas 400 páginas Hablando del tema Lo titula así Las leyes Del infierno Dios Creó Unas leyes Para el infierno No Es un lugar Donde los arroja Y bueno A Dios Para siempre Lo que pase Entre vosotros Dentro de este perímetro No es cosa mía No 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 También Dios Derrama su amor Sobre el infierno Su compasión Sobre el infierno Sus alivios Sobre el infierno Hay de ellos Hay de ellos Si fueran abandonados A sus propias pasiones Y odios Hay de ellos No pueden morir Pero se devorarían Entre ellos Se devorarían Pero el infierno Ya es duro Ya es duro estar sin Dios Toda la eternidad Pero el infierno Dejado de la mano de Dios No habría límite No habría límite Entrarían En una espiral Cada vez peor Por eso Dios Tiene que intervenir Incluso en el infierno Incluso en el infierno Y así sí Coexistirá Un Dios Feliz Amoroso Con una sociedad Quién sabe cuántos habrá Miles Cientos de miles Yo creo que serán unos poquitos millones No sé el número de los condenados En el infierno Pero dado que ya incluso ahora mismo Estamos Casi ocho mil millones de habitantes Sí que pienso Que a lo largo de toda la historia Y hemos sido muchos Habrá unos poquitos millones Cuatro Es una barbaridad de número Es una barbaridad A lo mejor son muchos menos A lo mejor Los que de verdad Hasta el final Se mantengan irreductibles Serán muchos menos Lo que sé es que hay cantidades Que no No me parecen Razonables Dios no ha creado el mundo Para ser una factoría De condenados Una industria de condenación Hay cantidades Que no son razonables Cuatro o cinco millones Ya me empieza a parecer razonable Pero a lo mejor son menos Cientos de miles O miles Así sí Así que Así esa coexistencia Sí que me parece Más armónica Incluso en la condenación Eterna Y en su número Y en todo Hay una armonía Hay un equilibrio Sí Sería inadecuado Un 25% Que se condenara Es abrumadora Esa cantidad No Pero también es verdad Que visto Lo que vemos También parece Que entra dentro De lo razonable El que una persona Cada millón O cada cien mil Pudiera condenarse Porque os aseguro Que uno de cada cien mil Es muy malo 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 De hecho Cada diez mil personas Ya hay un grupo De personas malísimas Pero la mayoría Pienso que se salvarán La coexistencia De un Dios Amor Con la condenación Eterna El sentido Común Busca Una explicación Armónica Que parezca Más razonable Y creo que eso Es adecuado El infierno El infierno Una Realidad Que como un río Se pierde en la eternidad Un río quizás De millones De almas De almas Y de espíritus Angélicos Reprobos Que se interna En edades Y edades Sin fin Lo creemos Porque Dios Lo ha revelado Me parece tan Natural pensar Que al final Todos se arrepientan Pero Dios No ha dicho eso Y Dios Es el que sabe Y es verdad Que vemos aquí En la tierra Que hay personas Que resisten El amor Por grande Que sea El misterio Sobre todo De Lucifer Según la tradición En el más bello Poderoso Engalanado Con dones Increíbles Y que se Corrompió Hasta ser La cabeza De esa sociedad Maligna La coexistencia De Dios Y del mal Vemos además Una simetría Entre la iglesia Con su cabeza Y ese grupo De réprobos Con su propia cabeza A Dios Le encantan Las simetrías Pero todo Se basa En la lógica Todo se basa En la lógica Hay infierno Porque las leyes De la lógica Llevan A que Si das libertad Puede haber gente Que se Corrompa Totalmente Y si se Corrompe Totalmente Las leyes De la lógica Es verdad No es contradictorio Conlleva Que algunos Pueden hacerlo Definitivamente Bueno Nada más Es un misterio Acerca del que Meditar Para alabar A Dios Por el infierno Visto Visto desde esta manera También el infierno Es causa de entender Ver el amor De Dios Universal 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 Dios Y que nadie Se considere Se considere Tan fuerte Desde el amor Desde el Papa Hasta el último Monarillo Que no puede acabar Siendo un inquilino De ese estado De ese estado Del que he estado Hablando En esta charla Hasta pronto Visto 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 Gracias.